Música Queridos amigos, hoy vamos a reflexionar sobre el lavado de las manos, si, el lavado de las manos. Nos lavamos las manos hoy, tenemos que lavarnos las manos muchas veces al día, lo sabemos. Es por higiene, los virus son invisibles para nuestra vista y entonces nos dicen que tenemos que lavarnos las manos todos los días, muchas veces al día, por lo menos, dicen algunos, 20 segundos cada vez que nos lavamos las manos con agua caliente y con jabón. Y de ese modo, si es que tenemos el virus, la mano, porque no hemos tocado a algo que lo tiene, una persona, lo que fuere, en eso lo desechamos, nos limpiamos las manos. Porque justamente como decía, es invisible el virus y lo hacemos por las dudas, por si acaso nos lavamos las manos. Lavarse las manos tiene muchos significados. Por ejemplo, Pilato se lavó las manos y se lavó las manos diciendo, yo quiero ser inocente con respecto a la muerte de este justo, de Jesús. Él se lavó las manos porque él no quería condenar a Jesús, pero estaba presionado por la situación, eso es claro del Evangelio. Y entonces él tiene que condenar a Jesús, pero él no lo quiere condenar. Y él entonces como un signo dice, yo me lavo las manos, yo no quiero ser responsable, yo quiero ser inocente con respecto a la muerte de este hombre. Dicho sea de paso, no es inocente porque él es justamente el responsable en que lo entrega a la muerte y a la mano de los judíos. Pero eso es lo que dice, y ese es el signo, es decir, lavado de las manos e inocencia van juntos, ¿sí? Cuando yo me lavo las manos, digo, yo quiero, no quiero tener nada que ver con eso, quiero ser inocente con respecto a esa falta. Y por eso también nosotros podemos aprovechar cada vez que nos lavemos las manos en este tiempo, para pedir a Dios que nos limpie el corazón. Entonces, fíjense lo que dice el Salmo 24, en el versículo 3 y 4, lo siguiente. ¿Quién podrá subir a la montaña del Señor y permanecer en su recinto sagrado? Es decir, ¿quién puede entrar a la casa de Dios? ¿Quién se puede presentar? ¿Quién está diciendo es suficientemente inocente para presentarse frente a Dios? Y sigue en el versículo 4, responde, el que tiene las manos limpias y puro el corazón, el que no rinde culto a los ídolos ni jura falsamente. Qué bonito, el que tiene el corazón puro y las manos limpias. Tener las manos limpias no basta, hay que tener el corazón puro. Y entonces, cada vez que nos lavemos las manos, yo les propongo que oramos, oremos. Y que digamos, Señor, te pido que me laves el corazón mientras me lavo las manos. Yo no soy inocente, soy pecador, soy pecador. No soy inocente, pero necesito esa inocencia. Y quiero que me laves, que me limpies, que me purifiques. Escuché hace un tiempito, alguien que proponía, cuando nos lavemos las manos, rezar un Padre Nuestro o un Ave María, ¿por qué no? Y en ese tiempo decirle, Señor, lávame las manos. Y si te puedes memorizar, mejor todavía, estos versículos del Salmo, excelente. Mientras te lavan las manos, dices, Señor, ¿quién puede entrar en tu montaña? El de corazón puro y manos limpias. Lávame, Señor. También a mí, el corazón. Buena cuarentena para todos.